Nunca te apartes de mí, oh santo espíritu No te quiero contestar, mi señor Establece tu trono en mi vida, resplandece tu rostro en mí Señor, me rindo a ti Yo quiero conocerte, conocerte más Que nunca se aparte tu presencia de mí Que con temor y temblor, llene el poder de tu espíritu A Jesucristo predique yo, a mi señor Jesucristo Que nunca se aparte tu presencia de mí Pues si te alejas de mí, palabras solo hablaría Sin valor que retire sería yo Sin tu presencia en mi vida No te quiero contestar, mi señor Jesucristo Establece tu trono en mi vida Resplandece tu rostro en mí Señor Me rindo a ti, yo quiero conocerte Conocerte más Que nunca se aparte tu presencia de mí Que con temor y temblor llene el poder de tu espíritu A Jesucristo predique yo A mi Señor Jesucristo Que nunca se aparte tu presencia de mí Pues si te alejas de mí Palabra sólo hablaría Sin valor que retiñe sería yo Sin tu presencia en mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!